Yo te tengo que decir, si está pegado, la cara está pegada, pero si está puesto, ahí usted tiene que preguntar, porque puede ser, es que usted está pegado, en estas clases y todo esto me da más, el lado, aquí no lo puedo creer, estaban completas sus prácticas, ese también se le está pegado, este, mira ya como lo vea, uno se dio, uno se dio, uno se dio, pero si en este no se usan las prácticas, ya lo pegan, y luego otros, los arrancan, aquí tú los conozcas, ya, son los grupos, deja que los dejen así, es que luego puede tener, pero no, pero mira, y no estaba así, porque yo empecé en mi caja y yo, sí, ¿cómo están? Este, muy bien hasta aquí, es que si no está ahí, no es que se estén, este, uno de dos hojas, tres hojas, tres hojas, tres, una, seis, son cinco, si estoy aquí, me quedé en el centro de un coche, usted es su colocación, este, el último cuate, el último cuate.